Definitivamente las más bellas son las rubias Son poderosas, no existe nada que las destruya Siempre divas con su pelo y con sus uñas Parecen ángeles, las veo y digo aleluya Rubias sabían, pero es que a mí me encanta la peli negra Tiene un porte fino y brilla como estrella Baila como diosa cuando mueve la cadera Parece una modelo de telenovela Rubias ni peli negra, las divas son pelirrojas Están duras, están poderosas Tienen lo que quieren cuando quieren y se antojan Con tanta belleza me sonrojan Tienen un flow inigualdad También me encanta esa hermosa peli castaña Con esa carita sexy la manta me dañas Eres perfecto y no es por exagerar Me matas cuando comienzas a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!